Si estás pensando en hacer modificaciones en tu coche, es importante que tengas en cuenta que algunas pueden requerir un proceso de homologación obligatorio, que, si ignoras, pueden convertirse en una sanción o en un resultado negativo en la ITV. Antes de acometer una reforma o modificación, debes de dirigirte a una empresa como Inaga, en donde están especializados en homologar vehículos y sus reformas. Te pueden asesorar cómo hay que proceder y también te realizarán los documentos necesarios para cada proceso. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio establecen que las modificaciones que influyen en las dimensiones exteriores o afectan al motor, transmisión, eje, suspensión, dirección, frenos, carrocería, interior, dispositivos de alumbrado y señalización deben de legalizarse para poder justificar las normativas de aplicación una vez reformado el vehículo. Los cambios que más se repiten o reformas más populares y que requieren el procedimiento necesario para su homologación, las modificaciones en la carrocería, lo más habitual es la sustitución de paragolpes, alerones, claraboyas y ventanas. Para las modificaciones de las ruedas, los neumáticos de distintas dimensiones a los originales hay que legalizarlos cuando la diferencia de dimensiones excede de la tolerancia del 3% o el índice de carga o velocidad es inferior al original. En las suspensiones, la sustitución de los muelles, ballestas o balonas neumáticas originales por otros que no sean recambios se considera reforma, ya que modificar la altura del vehículo o las propiedades de la suspensión afecta su comportamiento. La multa por no homologar las modificaciones importantes que has hecho en tu vehículo tiene consecuencias. Además, la más inmediata es la prohibición de circular con ese vehículo y no superar la ITV con éxito. Pero no es lo único, ya que la sanción económica por conducir un coche con algún elemento sin homologar o no autorizado puede ser de hasta 1.500 euros y la inmovilización del vehículo. Y además, en caso de accidente, el seguro puede no cubrir los daños si considera que no está debidamente informado. ¡Gracias! ¡Gracias!